Gracias Esta es la efeméride de un 3 de julio En 1990 Mundial de Italia semifinales la selección argentina venció al equipo local por penales 4 a 3 ejecutaron los penales para Argentina José Tiburcio Cerrizuela, Jorge Burruchaga Julio Lático Chea y Diego Armando Maradona por Italia Franco Baresi Luigi D'Agostini y Roberto Baggio El arquero Sergio Guaycochea contuvo los penales de Roberto Donadoni y Aldo Serena Formación de los equipos Argentina Sergio Guaycochea, José Tiburcio Cerrizuela Juan Simón El cabezón Oscar Alfred Ruggeri José Horacio Basualdo Ricardo Giusti, Julio Olantico Chea Diego Armando Maradona Claudio Paul Canigia Jorge Burruchaga y Gabriel Humberto Calderón El director técnico El doctor Carlos Salvador Bilardo Realizó dos cambios Sergio Batista y Pedrito Troglio Italia Walter Senga Giuseppe Bergomi Franco Baresi Franco Baresi Ricardo Ferri Paolo Maldini Luigi D'Agostini Giuseppe Giannini Fernando De Nápoli Gianluca Viali Salvatore Totor Quilacci Roberto Donadoni El director técnico Aseglio Bichini Realizó dos cambios Aldo Serena Roberto Baggio En 1947 Nace Robert Rensenbren Fue un jugolista profesional holandés que se desempeñaba como extremo izquierdo considerado como uno de los mejores de todos los tiempos trayectoria en su país en Amsterdam en Bélgica Club Brujas y Anderles Toulouse de Francia y también jugó en Portland Timber de Estados Unidos con el Club Brujas ganó una Copa de Bélgica con Anderles un total de 10 títulos entre ellas Copa de Bélgica Primera División de Bélgica Copa de Europa y Supercopa de Europa y con y con Toulouse de Francia una Liga 1982 reconocimientos Balón de Plata 1976 y Balón de Bronce 1978 subcampeón del mundo en los mundiales Alemania 74 Argentina 78 falleció un 24 de enero del año 2020 en 1986 nace Oscar Ustari es un futbolista argentino juega como arquero en el Club Pachuca de México trayectoria independiente de Avellaneda Getafe y Almería de España Boca Junior Sunderland de Inglaterra de Rosario Atlas de México y Liverpool de Uruguay con el equipo azul y oro ganó una copa argentina 2012 con Liverpool de Uruguay torneo intermedio año 2019 con Argentina logró su americano sub 17 en Bolivia en el año 2003 Copa Mundial Sub-20 en Holanda 2005 y torneo olímpico en Pekín 20 0 8 representó a la selección argentina en el mundial de Alemania 2006 y por último en 1992 el buey de Rosario se considera campeón del torneo clasura de AFA frente a Argentino Junior fue empate 0 a 0 el campeón formó con Norberto Scoponi Gustavo Ragio Fernando Andrés Gamboa Mauricio Pochettino Julio César Saldaña Eduardo Berizzo Juan Manuel Job Ricardo Brunari Julio Zamora el paraguayo Alfredo Mendoza y Cristian Domisi el director técnico Marcelo Bielsa realizó dos cambios Aldo Soria y Marcelo Escudero esto ha sido deporte en el recuerdo será hasta el próximo partido abrazo de gol